Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro de batería en tu Acer Iconia One 10. Para hacerlo hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar hacia abajo. Ahora pulsamos aquí y nos aparecen unas opciones más. Una de ellas con el icono de batería es el modo ahorro de batería. Vamos a pulsar en ello y aquí podemos activar el modo, lo vamos a hacer y ya como puedes ver tenemos el modo activo y lo podemos ver gracias a estas rayas naranjas. Aquí podemos también entrar en más opciones y ahora cuando entramos en ahorro de batería podemos establecer la activación del modo automática y cuando entramos en activar automáticamente podemos establecer que el modo se activa automáticamente cuando tengamos 5% de batería o 15% de batería. Vamos a elegir una de esas opciones y ya tenemos establecida la activación automática del modo. Y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.